7, 1, 2, 3, 2, 5, 7, 2, 5, 7 Hola, 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 hola amigos de Simu 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 Simulator Live Bienvenidos a este videito Videito cortico para contarles que como lo leen en el titular Si efectivamente tenemos un servidor dedicado de 256 jugadores en mi computadora Es decir, un servidor privado del canal de Simulator Live Donde yo en el mapa que escoja puedo poner un servidor como un convoy De más de 8 personas, es decir hasta 256 personas con invitación y con contraseña Cada vez va a ser una contraseña diferente en cada convoy que hagamos Esto que quiere decir, que los fines de semana o cuando decidamos Junto con el combo, con Charlie PC Gamer, con el gringo, con el Manuel Segura Gamer Con Venezuela Gamer, con Mac Con toda la gente de la banda vamos a poder hacer convoys con suscriptores Hasta 256 de cupo Pueden hacerlo unos por un lado, otros por el otro O todos en un solo convoy gigantesco Todos los canales unidos Lógico, las personas que entren al convoy Deben tener el mapa legalmente adquirido Si es un mapa de paga o si es un mapa gratuito como el mapa base Pues el mapa con los correspondientes mods que nosotros utilicemos en el convoy Es exactamente como cuando se unen a un convoy Pero vamos a tener capacidad de 256 jugadores Y el servidor va a estar funcionando en mi computadora El día de ayer en Twitch hicimos algunas pruebas anoche con Venezuela Gamer Mi computadora estaba sobresaturada Había hecho directos todo el día Tenía el trabajo acumulado de todo el día Aparte de eso tenía el Steam Deck activado Tenía el OS Studio activado Estaba transmitiendo por Twitch Y la carga del navegador Todo hizo que se me crasheara y me diera un lag horrible Esa era la prueba y error Ya estoy implementando A ver si pongo a correr el servidor en otra computadora diferente A la que voy a jugar y transmitir Esas son pruebas que he estado haciendo Repito Las convoys que hagamos Vamos a hacer las invitaciones a través de nuestros discos Nuestros canales de YouTube Y en privado les vamos a dar la contraseña del servidor Para que ustedes entren con los mods Y el mapa correspondiente que vayamos a jugar ese día Inicialmente lo vamos a estrenar este domingo a las 2 de la tarde Charlie PC Gamer Y Venezuela Gamer Y yo vamos a invitar al convoy en el mapa base Este domingo a las 2 de la tarde Entonces voy a poner a funcionar aquí Para que ustedes vean No les puedo mostrar los archivos ¿Cómo conseguí yo esto? Es lo que me han preguntado La gente de Big Daddy Team en algún momento Después de que decidieron abandonar el proyecto Liberaron el software O el software que desarrolló Kevin de Big Daddy Team Para poder romper la seguridad de los 8 jugadores En los convoys de De ATS y ETS Ojo, también puedo hacer de ETS De Eurotruck Simulator Entonces un amiguito mío Que hace parte del grupo de Big Daddy Team Que es del otro lado del charco de España Me ayudó y me enseñó Y me ayudó a configurar esto Con el parche De 256 jugadores Para que yo tenga un servidor funcionando En mi computadora Es la misma tecnología de los servidores dedicados Que tiene SCS Que es descargar el software de servidor dedicado Desde Steam Y ponerlo a funcionar En este caso tiene un parche Para que reciba 256 jugadores En vez de 8 No es más No es nada raro Ni nada extraterrestre Pues es muy fácil Lo voy a poner a funcionar acá Y ustedes van a ver Cómo echan dar el server Ahí me sale una advertencia Pero eso se ignora Y ahí empieza a montarse todo el servidor En un puerto de mi computadora Para que la gente pueda entrar A jugar Lógicamente yo puedo nombrar moderadores Puedo poner todas las personas Y aquí está listo Dice Chat no abuses de la radio Y jugadores cero Ahora que voy a hacer yo Antes de abrir el juego O no Abramos el juego primero Voy a abrir el American Track Simulator acá Y voy a A utilizar el camioncito amarillo Del parche de multiplayer De American Track Simulator El mismo camioncito amarillo Con el que nosotros entramos Al servidor de CRM O al servidor de Mapcalo Entonces Aquí está abriendo el juego Vamos a esperar Y apenas abre el juego Nos quedamos ahí En la pantalla principal Del juego Vamos a darle acá Para que quede más rápido Y acá también Listo Vamos a pasar de nuevo Al escritorio Y voy a desactivar Un momento No le he dado todos los permisos Realmente a eso Porque no me gusta Dejar permisos abiertos Lo único que hago yo Es desactivar Momentico acá El La protección en tiempo real Y desactivar La protección basada En la nube Minimizo esto Y ahora voy Corro el Camioncito amarillo Que ya lo tengo acá Con permisos de administrador Lo corro El camioncito amarillo Y espero que me salga El mensaje Que Multiplayer Está activado Ya Multiplayer Está activado Ahora me voy acá Entro a la sesión Del mapa base Por ahora Lo estoy probando Como les dije Con el mapa base Vamos a esperar A que se cargue Amigos Recuerden también Que voy a hacer Un video posterior Pero los invito A que visiten La tienda de regalos Y souvenirs De Simulator Life Debajo del video Por ahí hay un enlace De la tienda De regalos Y souvenirs De Simulator Life Para que adquieran Sus gorras Sus cachuchas Sus gorros Sus camisetas Sus tazas Para su café Voy a ver si pongo Tazas para mate Para mi amigo Mac Marconi Bueno listo Aquí tenemos Esta W900 Super enchulada Vamos a ir a sesiones De convoy Lógicamente Hay que ponerle Los filtros de sesión Los dos filtros De sesión con mods Y sesión con mods Opcionales Y aquí Debe salir Mi servidor Aquí está Servidor dedicado Simulator Life 256 jugadores Mire que tiene hasta Buena latencia Tiene buena latencia Servidor dedicado Simulator Life 256 jugadores Tiene el mapa base Entonces nos unimos A la sesión La contraseña Les será pasada A ustedes Por privado Va a tener contraseña Porque es un Servidor privado Por privado Para que ustedes puedan Entrar y jugar Con nosotros Hay 255 cupos Aparte de nosotros Ya aquí vemos Que está el servidor Común y corriente No hay carga asignada Y aquí yo puedo Ya recorrer Todo el mapa base Vamos a ver Que corra Pues que ande Lógicamente El servidor Solo va a aparecer Cuando yo lo tenga Activo en mi computadora Si yo lo apago Pues lo cierro Pues no va a volver A aparecer Hasta que yo no vuelva Y lo prenda Tengo el control total Por eso es que Lo vamos a colocar Al servicio Del combo De todas las personitas Que son suscriptores Nuestros Y que también Tienen sus canales Los que tengan sus canales Que sean suscriptores Y tengan sus canales Úbanse de acuerdo conmigo Traigan gente aquí Y yo llevo gente A sus canales Y entre todos Nos apoyamos Nos ayudamos Y Y hacemos realidad Este sueño De poder jugar Muchos En estos servidores Listo Ahí como ven Ya Tengo Y prácticamente Ya está Y ahí pues Común y corriente Puedo coger El mercado de trabajo Puedo coger Todo Lo que vaya De trabajos En todo El mapa base Yo puedo escoger Que mapa Inicialmente Lo vamos a probar Unos dos domingos En el mapa base Y después Iremos cambiando De mapa Lógicamente Al principio En mapas gratuitos Porque sabemos Que mucha gente No tiene el Real Map O no tiene el Coffee Map O no tiene los mapas O no tiene los mapas pagos El Team Reforma También queremos abrir Un fin de semana Para el Team Reforma Ya que es gratuito Y lo podemos disfrutar Listo gente Entonces como les digo Esto era todo Lo que les tenía En este video Ustedes estén pendientes El domingo Vamos a convocar Al convoy Para suscriptores A las 2 de la tarde Mientras tanto Y como siempre Les pido por favor Regalen un me gusta En este video Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y activen La campanita Para que les recuerde De todos los directos Y videos Que hagamos Eso fue todo Nos vemos ahora Más tarde Que voy con Charlie PC Gamer A terminar la carga Que dejamos pendiente Ayer en el Coffee Map Un abrazo a todos Hasta pronto Chao